Música Tranquiles, amigos Música Signorita esquisita, temos a filiganita Signorita esquisita, temos a filiganita Ángel cunan, huipo y cunan Uchazapa guapa y cunan Ángel cunan, huipo y cunan Uchazapa guapa y cunan Música Los más grandes pecadores Respirita sin mamá y cací Los más grandes pecadores Respirita sin mamá y cací Música 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 Habiendo vida y salud, dormemos con grandeza, dormemos con grandeza. Habiendo vida y salud, dormimos con grandeza, dormimos con grandeza. Habiendo vida y salud, 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 dormimos con grandeza. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!